Bueno, pues ya en casa, después de esta media maratón de Sevilla, donde tenía ganas de quitarme la espinita el año pasado por no poder correrla. Este año, de nuevo, con un vasito de leche, con Radio Giralda, Alejandro y yo, llevando la camiseta de Anadis, una asociación para ayudar a la diabetes de Sevilla. Y muchas ganas de volver a reencontrarme con gente del club, a ver si podía ver a Borja, a Santi Molina, a Juanjo. Y nada, así ha ido el día. Como suele ser habitual en la media maratón de Sevilla, es de noche. Son las 8.25, voy en búsqueda de Alejandro y lo dicho, media maratón de Sevilla, a ver qué tal se da. Bueno, voy al caerme de la camiseta. ¡A la camiseta! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un año, que no, ya no lo ha prohibido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno hoy cambio la ganeseta del club con la danadis, reto solidario de vasitos de leche que por cierto estoy buscando a alejandro y no lo veo y no lo veo no lo encuentro 15 minutos para empezar y a ver cómo será vamos allá vamos allá y yo cómo llevas esto de ser influencer tío? no soy influencer bueno 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 acá vamos a jale de momento bien este es rico bueno, bueno, soy bien rico kilómetros 2 2 pero es que nos vayamos ya alguien quitará o no? si, yo como siempre hay tiempo que tiene que pasar vamos a ver como hay convicción kilómetros 6 ya sin algo se lleva mal está montando un tren vamos 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 se anda aquí con los 10 manteniendo 5.45 segundos a ver si es capaz de aguantarlo 10 minutos ambientazo vamos y Paco bien, bien, peleando, peleando, Paco vamos, bien, vamos, bien nada, nada, bien, bien vamos, vamos, que corremos por enal vamos segunda vuelta los últimos 9 kilómetros se van a hacer alto kilómetro 15 seguimos 5.45 parda se iría algo y a ver si engancho a un otante un día que se ve un día que se va a hacer un día un día el centro kilómetros un día 10 y 6 minutos Vamos, vamos ¿Qué quería ahora? ¡Vamos! Venga, venga ¡Comemos meta! ¡Vamos! Decime que pago Sebastián Martín en el troque que haré yo bruto hoy ¡Muy bien! ¡Ahí es el otro! Me lo estoy imaginando y he enganchado ¡Vale, dejadme! ¡Allí está! Bueno, entrando ya hay kilómetro 20 ¡Pintazo! ¡Pintazo de 10! Último kilómetro medio ¡Vamos! ¡Estamos llenos! Esta vuelta a la plaza faña de desmobledores el segundo es la mora ¿Dónde estás, niño? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Esos grupos de la mano, esas parejas de la mano, haciendo más parejas todavía, esos amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en el camión todo un... Cuatro días de mi presión. Se ha perdido, ¿vale? Diego, estaba por ti. Muchas gracias por el año pasado, tío. ¡Hombre, Charly! Bien, ha ido bien. Un poco yo de gemelos ahí toqueados. ¿Cuánto tiempo ha hecho? ¿40 minutos? ¡No! Ojalá, ojalá, ojalá. Uno veintiocho, gracias. ¡Madre, tío! ¡Eh! ¡Salud, tío! He partido mi récord, tío. ¡2-0-2! ¿Cuánta? ¿2-0-2? Sí, yo sabía que tú... ¿Aventa con Juan? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, se acaba la media maratón. Personalmente yo estoy muy contento. Me he quedado con las ganas de saludar a Juanjo y saludar a Borja. Y... Y... Eh... Yo no sé tu opinión, Alejandro, pero la mía es que la media maratón está muy bien montada. Sí. Sí, sí, sí. Es una de las carreras más cómodas porque es muy llanita, muy bien organizada, bien los habituyamientos, bien la organización. Este año mucha gente a pesar del frío. Exactamente. 12.500 corredores, habituyamientos cada cinco kilómetros. Además, este año lo bueno que ha habido. Aquarius también. Sí. Lo he agradecido en el kilómetro día. Lo he agradecido y siempre en la ambientación. Y... Y a pesar del frío, mucho, mucho ambiente y la gente animando muchísimo. A tope, a tope. Eso es una maravilla. Es de agradecer. Sí. Y bueno, gran participación del club. Y me quito la espina del año pasado. De no poder correr con el COVID. El reto solidario que teníamos con Atlas. Este año sí lo he podido hacer con Anadis. Y nada. Muchas gracias a todos los que habéis donado dinero. Y... Y a seguir. Y bueno, yo creo que aquí se va a acabar el vídeo. Con estas vistas de Sevilla. ¡Hala! Si gusta, un me gusta, suscríbete que sale barato. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!